A Ives, Ives, Marie Chanel, periodista y empresario haitiano y dominicano, porque Ives es dominico haitiano. Entonces, buenos días, Ives, ¿cómo estás? Buenos días, Martínez, ¿está bien? Buenos días a todos sus amigos, amigas, oyentes. Gracias, gracias. Ives, danos tu lectura sobre lo que está ocurriendo en estos momentos y cómo se ve esto desde Haití. Desde Haití la situación está un poquito tensa, porque eso ha vivido el sentimiento nacionalismo aquí, hablando del tema del canal. Y la gente, en su mayoría, piensa que están en su derecho de tener una presa, una toma de agua en el río, masacre, en vez que del lado dominicano que han tomado 11 presas o arquitectos del lado de Dabón. Entonces, por mi parte, yo pienso que hay un mal manejo de la situación, que hay muchas emociones en el aire y que esa situación podría ser de otra manera. Ives, ¿qué ha informado la Comisión Bilateral? Porque tengo entendido que el pasado jueves se le propuso a esta comisión una paralización de los trabajos para hacer un estudio técnico y ver todas estas cosas de los derechos de ambas partes. Y eso fue absolutamente rechazado. El problema que hay es que hay un problema de confianza a nivel de la población, porque la población del sector del noroeste, la zona de la zona de Juana Méndez, Maribao, Fergie, que están vecinas vecinas de la comunidad de Abonera y la villa de Dabón. La gente está de piel desde el reinicio de los trabajos en el canal y han tomado esa obra como un acto del pueblo, como una reclamación del pueblo, de los campesinos de la área para la construcción de este canal. Eso ha empezado. La construcción de este canal ha empezado desde el año 2012. Entonces, hace más de 10 años que han empezado esta construcción por la iniciativa de algunos campesinos de la zona. Y luego, un ministro del gobierno, Martelly, ha dado su apoyo, un acto financiero a la construcción del canal, firmando un contrato con la compañía Agritrans, que ha empezado la construcción de este canal. Agritrans era una compañía del fallecido presidente Jovenel Moïse. Cuando yo llegó Jovenel Moïse en el poder y la población de la zona estaba reclamando a él la construcción del canal, porque su compañía tenía dinero del Estado para hacerlo. Entonces, él ha tomado la decisión de renundar los trabajos allá, y trabajos que fueron parados después del manecidio. Entonces, hace dos meses, el gobierno actual ha enviado una delegación en el norte para hablar con la gente de la región sobre los trabajos paralizados. Entre otros, hay una presa que está más cerca, que se llama la presa Marión, y ese canal. Y entonces, después de esa visita, la gente no ha sufrido nada del gobierno, y han tomado la decisión de empezar de nuevo con la construcción en la zona. Una pregunta. Usted decía con mucha razón en principio que estos recursos hídricos compartidos pues deben ser aprovechados por ambos países. Ahí mucha gente está de acuerdo. Pero la queja de Cancillería es la decisión unilateral de reanudar esos trabajos, aun cuando se habló de eso en el 2021. ¿No ha faltado coordinación? Yo pienso sí, porque el gobierno no estaba en eso. La decisión de reanudar el trabajo no fue del gobierno. El gobierno no estaba en eso. Fue la decisión de gente de la población, ligado a algunos políticos y gente de la región. Pero el gobierno no estaba involucrado en el trabajo. Sí. Ives, el impacto del cierre de la frontera, ¿cuál podría ser? Y si crees que se extienda por mucho tiempo. Catastrófico, eso. Ambos lados. Ambos lados. Porque lo que pasa es que los departamentos, en Haití hay 10 departamentos. Hay la más de la mitad de los departamentos de Haití compran sus productos de la República Dominicana. ¿Por qué? Por la cercanía, por la violencia que hay en la capital, en Puerto Príncipe, la violencia de las bandas criminales. Entonces, por ejemplo, Cabo Aichano, segunda ciudad de Haití, la mayoría de la gente usa Santiago como lugar para comprar sus productos. Y ahora es como que hay un bloqueo. Es un problema para los comerciantes haitianos. Eso va a ocasionar una alza de los precios en las próximas semanas. Pero es una gran pérdida para los comerciantes de la zona fronteriza. También hasta hacia la zona del Cibao. Yo puedo decir hasta hacia Abacoa, Manabao. Porque en Manabao, por ejemplo, hay decenas de camiones que salen todos los días de Manabao con productos de los campesinos de la montaña de Manabao para venderlo en la frontera. Y hay otros sectores que no van a beneficiar de los ingresos de la frontera también. Porque por la situación que hay en Puerto Príncipe, haitianos americanos, canadienses, haitianos canadienses, haitianos del país, que transitan por cuatro aeropuertos dominicanos. El aeropuerto del Cibao, el aeropuerto de Puerto Plata, el aeropuerto de Botacana y el aeropuerto de Santo Domingo. Hace tres años han transitado por la República Dominicana más de 30 mil aechanos para la América Latina, Brasil, Chile, Argentina y México. Porque los vuelos son más baratos en la República Dominicana y hay una variedad de conexiones de vuelos en la República Dominicana. La mayoría de la gente que vive en los departamentos del norte y hacia Puerto Príncipe transitaba por Cabo Aichano. Pero en Cabo Aichano no hay una oferta amplia de vuelos y los boletos son caros. Por eso que hay mucho tránsito por los aeropuertos de la República Dominicana. Es por eso que la advención del gobierno americano por los americanos o haitianos americanos que transitan por la frontera, que la frontera va a ser cerrada, que no pueden usar eso, porque hay una cantidad apreciable de gente que usa esas infraestructuras para llegar a Haití. Se dice que los hoteles, el transporte y varios otros sectores viven de esos movimientos entre Haití y la República Dominicana. Usted ha explicado muy bien que esta medida de suspender los vuelos desde y hacia Haití, de parte del IDAC, que ya lo informó, tanto transporte de pasajeros como transporte de mercancías, no solamente suspende estos vuelos, sino que aísla Haití del resto del mundo, porque la mayoría de los haitianos utilizan aeropuertos dominicanos para conectarse con diferentes países. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Estas medidas tomadas drásticas, tal cual lo anunció el presidente Abinader, que se tomarían desde el jueves, ¿ayudaría, forzaría a buscar una salida de parte de las autoridades haitianas? ¿O esto aleja el momento de una posible solución? Bueno, las autoridades haitianas no son en capacidad de detener el trabajo, porque eso significa, detener el trabajo significa confrontaciones, significa muertos en el terreno, porque la gente está determinada a seguir con el trabajo, porque es una cuestión de vida también en el no oeste, porque la gente necesita el agua para trabajar, porque hay muchas fincas de arroz que no reciben agua con la sequería, porque había un río que se llama el río Canary, que usaban los peor campesinos para irrigar sus tierras, ese río no tiene agua en el momento, y hay una urgencia para esa gente de tener agua para irrigar sus tierras. Entonces, el gobierno no está en posición, porque el gobierno primero no es un gobierno credible, no es un gobierno que tiene legitimidad. Entonces, por mucho tiempo también que la gente no compren, la gente del gobierno no compren con su palabra, por eso la gente no creen, ellos no tienen como el crédito necesario para pagar el trabajo y vean cómo discutir con los dominicanos sobre los aspectos técnicos, porque para mí hay dos aspectos de la cuestión. La primera pregunta es, si los haitianos tienen derecho de usar el agua, si es la respuesta, cómo sacar el agua del río, cómo hacerlo, eso es un punto que no tiene nada que ver con la política, es algo que tiene que ver con la parte técnica, a ver cómo hacer para sacarlo, porque hubo en el año 1978 un acuerdo y construcción de una presa en Pedernales, esa presa fue inaugurada por los presidentes Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier, y se llama la presa en francés Barrage Repartiteur, como la presa repartidora de Pedernales. Ese modelo para mí podría servir de ejemplo para resolver ese conflicto. Y ves, por otra parte y finalmente, las posibilidades de una intervención extranjera que le encabezaría Kenia, ¿cómo están esos aprestos? ¿Cómo lo percibes? En Haití la gente piensa que eso es como una broma, como los extranjeros, la comunidad internacional está como, como es un, toman como el país como un velado, como anunciando cosas que no cumplen. Entonces la gente no hace caso a los anuncios de la comunidad internacional por ahora, porque a cada vez que presenten una propuesta o eso no se cumple en la realidad. Bueno, pues muchas gracias Ives, Ives Marie Chanel, que es un periodista empresario haitiano. Así que muchas gracias, muchas gracias Ives. Una situación muy difícil, porque él lo dijo claramente, el gobierno no puede paralizar a lo que está a cargo de la obra. Qué importantísimas acaba de dar Ives. Y las implicaciones de la suspensión de los vuelos, cómo aísla Haití del resto del mundo. Bueno, ¡cámbio y fuera!